Volviendo a Córdoba, lo más importante va a estar en el básquet. Esta noche con Instituto que arranca los play-offs ante Bahía Básquet y de eso nos vamos a ocupar en un rato. Y a partir del próximo sábado, una situación impensada. Porque es jugar por el descenso. Para Atenas, ante Quilmes, en un play-off o play-out, como lo quieran llamar, a cinco partidos. Y es algo a lo cual, por empezar, Atenas no está acostumbrado, no lo imaginó ni por asomo a lo largo de su historia, de eso estoy seguro. Y lo vamos a hablar en el móvil con Gustavo Besillares, que está, si no me equivoco, con el presidente de la institución. Gustavo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Ricky. El saludo para vos, también para Diego y para Gastón. Ya lo saludamos a Felipe Lava, que es el presidente de Atenas. Bueno, Felo, una semana, me imagino, por demás difícil para vos, con los años que tenés en el club, con el amor, con lo que sentís por la camiseta, en la antesala de una definición realmente impensada para este Atenas, ¿no es cierto? Totalmente así, yo creo que Ricky lo sintetizó en pocas palabras, insospechada, impensada, ni siquiera uno sospechó al hacer el equipo que se ha hecho, ni siquiera el costo que tiene este equipo para pensar que uno pueda perder el descenso. Con todos los años que llevo en el club y presidido en la institución, jamás Atenas hizo un equipo para estar en esta situación. Siempre hemos hecho y hemos hecho los esfuerzos para competir bien arriba y tratar de pelear por el campeonato. ¿Tenés pensado desde la dirigencia poder hacer alguna especie de campaña con los abonos para que la gente pueda concurrir masivamente a la cancha y alentar desde el primer minuto al equipo en estos dos primeros partidos acá en Córdoba? Bueno, nosotros necesitamos imperiosamente que la gente nos acompañe. No es lo mismo jugar con un estadio con poca gente a escuchar el aliento de llenar un Ceruti. Hemos mantenido exactamente el mismo precio a las entradas, no hemos modificado nada. Así que bueno, la gente hemos llenado, tenemos el récord nacional de llenar un Orfeo, tres noches, 11.000 personas por noche, un récord en la historia de básquetbol argentino. Yo creo que en esta circunstancia más que nunca la gente lo va a acompañar a Atenas. Dentro del panorama complicado, la buena noticia en los deportivos es que ha vuelto a entrenar Maxi Stanich, pero lo van a ir probando paulatinamente, ¿no es cierto? Porque tuvo una lesión que lo dejó fuera de las canchas por varios días. Sí, esa ha sido una de las causas. Acá no hay culpable, sino responsable de todo, entre los cuales me incluyo, dirigente, cuerpo técnico, jugadores, pero el tema de las lesiones nos van acompañando durante todo el año. Atenas apostó a la gente joven a un pivote de un metro 17, y se nos lesionó con una facita plantar, hace más de dos meses que no juega. Está ni la segunda lesión, el base titular, que tampoco juega. Tuvo que cargar con todo el peso de ser el base de Atenas, el Franco Barale, un chico joven, el tema de Martina con una guince de rodilla. Y bueno, ahora terminamos con nuestro jugador estrella, Walter Germa, con una fibrilación auricular. Bueno, yo no quiero achacar a esto. Empezamos la liga, 13 partidos jugados, 12 perdidos, 1 ganado. Entonces, bueno, por eso digo que hay una serie de culpables, pero bueno, para contestar, me fui por las ramas, pero quería aprovechar esto porque nos acompañó en las lesiones, pero ahora en este momento Stani ni siquiera está en 100% curado para que pueda jugar. Lo van a ir probando para ver si la semana que viene ya lo podemos tener 100%. Ricky, Diego, Gastón los escucha al presidente de Atenas. Gracias, Gustavo. Felo, bueno, buen mediodía para vos. No te habéis saludado recién. Y la verdad, la pregunta es, porque hay un paralelismo con respecto a otros deportes. Ustedes este año, decías bien recién vos, apostaron a un plantel joven, a un proyecto con Casalangui, de hecho lo hablamos con Bruno en el inicio de la temporada aquí en este programa. Y también está el gran objetivo que es volver al estadio. Y parece que fuera casualidad o no, pero los equipos que quieren hacer ese esfuerzo económico lo sienten en lo deportivo. Esa es una pregunta. Y la otra, estás en vivo del Consejo Deliberante. Si entendés que por haber estado en esta función de viceintendente le quitaste tiempo al club y que hoy lo está sintiendo el equipo. Sí, sí, totalmente así. Como todas las cosas que hago, a lo que me toca ser responsable, le pongo todo el empeño. El hecho que me haya tocado cumplir esta función, me dediqué a esto, cuidé bastante el club, pero ese no es el causante de todo esto. Y sí, pero fue la otra pregunta, es que el club hizo esta conducta al comienzo de la liga, se habló muy claro con el técnico, vamos a hacer un equipo de no tanta erogación porque Atena quiere darle prioridad a la parte social. Estamos en plena ejecución de un estadio modelo de 3.500 personas de capacidad, cosa que es un esfuerzo desmedido. No nos olvidemos que sigue siendo un club de barrio con ingresos puramente de los sponsors y hemos apostado a esto, estamos haciendo una escuela para secundario, para adulto, entonces hay distracción de dinero y eso ha hecho resentir la parte deportiva. Pero nunca, repito, nunca pensando de llegar a esta instancia. Felipe, ¿cómo andás? Diego te saluda. También en un paralelismo que se hace muchas veces con otros deportes, uno empieza a llegar a las conclusiones que por ahí, no sé si tendrá razón o no, pero generalmente cuando suceden instituciones con presidentes tan importantes, no sé, en el caso de verano Armando Pérez, talleres con André Fassi, Racing nos tendríamos que ir, no sé, para atrás en el tiempo a Piracópulos, en Instituto también para atrás por el tiempo con Bobato, digo, de que fueron los mejores momentos deportivos, en tu caso con Atenas, y uno empieza a decir, che, cuesta muchísimo cuando estas figuras tan importantes no están al 100%, vos recién decías, no descuide el club, pero quieras o no, no estás 100% y como que cuesta ese recambio dirigencial. Y a Atenas ya le ha costado en el pasado también cuando vos no estuviste. Es muy difícil, esto también lo hablamos con vos, de la nueva dirigencia deportiva, ¿es muy difícil trasladar los conocimientos de uno para los que vienen abajo? No, 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 eso no es difícil, lo que es difícil es todo ha cambiado, toda esta situación y lo que estamos viviendo todos los días, esto cambia. No hay dirigente, yo ya creo que, por eso quiero terminar lo mío, dejándole la cuota pendiente y dejándole su casa a Atenas, que es su estadio, pero no hay gente ya a la edad de ustedes que le pueda dispesar al club con todas las exigencias que tiene ahora el tiempo que el club necesita. Trabajo de honor en serio. Hay que estar, hay que generar, por supuesto, es una entidad civil sin fines de lucro donde hay 25 miembros en la comisión directiva y nadie puede cobrar un centavo, nadie puede tener un cargo en el club y cobrar y ser directivo. Bueno, entonces vos tenés que tener un presidente para que le disponga tiempo, esfuerzo, espalda económica, porque verdaderamente en este momento estoy bancando yo el 80% de las cosas, entonces es muy difícil conseguir. Yo ya hace rato que quiero ceder la presidencia, pero en los 25 que somos ahí en la mesa directiva, vos ofrecés la directiva, no hay nadie, pero no es porque no tengan capacidad, al contrario, hay varias mucho mejor que yo que lo pueden hacer, pero no tienen el tiempo suficiente y las ganas de meterse en una cosa así, de ser responsable de una institución que tiene el prestigio en Córdoba, que está expuesto a las críticas, a los halagos, a los aplausos y ya no, bueno, y ahora hemos llegado a esta instancia, hay que ponerle el pecho y me siento responsable y soy, sin ir más lejos, me van a seguir la directiva por supuesto, pero voy a ser quien lo va a sacar de esta situación ahora y si nos toca perder el año que viene, Atena va a volver a su lugar. El tiempo, decías recién, Felo, que hay dirigentes que crees que tienen la capacidad para poder hacerlo y el tiempo es sinónimo por ahí de espalda económica para poder dedicarle al club y acá entra la famosa historia de, hay ciertas posiciones del club que ya no resisten más, hacerlas ad honoren o, porque después viene la historia que nosotros acá a veces discutimos cuando se habla de las benditas sociedades anónimas que asustan a muchos con respecto a la historia de los clubes, entonces, un punto mixto sería lo mejor, ni un lado ni el otro, pero evidentemente ya por amor a la camiseta es difícil. Es muy difícil, muy difícil conseguir por amor a la camiseta, conseguir que el famoso sentido de la pertenencia y está muy difícil también, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes con la edad de ustedes puede descuidar sus cosas, sus ingresos y todo para disponerle al club 6 o 7 horas por día? Es imposible, es una situación delicada. Yo hace muchos años, hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, Atenas tiene un problema que es depender de una persona que le destine el tiempo ese, entonces el cambio de una sociedad anónima, yo no sé y le tenemos terror, le hemos hablado un montón de veces, no sé cómo va a ser visto Atenas en Córdoba transformando a una sociedad anónima y también tengo que ser franco, sincero, no quiero ser yo en mi gestión a ser una sociedad anónima y ser yo quien la presida, bajo ningún aspecto, yo no le saco ni cobro ni nada, yo le doy, yo colaboro con Atenas para que Atenas tenga por lo menos, tenga vigencia y siga siendo el equipo más ganador de la Liga Nacional. En su momento también haciendo paralelismo, quieras o no, lamentablemente nosotros hacemos estos paralelismos por lo que sucedió con Belgrano hace muy poco tiempo, posiéndose el descenso también, después de muchos años, digo, Belgrano puso un director deportivo y no terminó bien, hoy toca que en Atenas esté Bruno en esa función, vuelvo a lo que decía Ricky, nosotros cuando estuvimos al comienzo de la temporada hablando con Bruno, con Casalanguida, lo veíamos muy serio al proyecto y era una apuesta que todos la compartíamos porque realmente cuando vamos al comienzo todos decíamos, está bueno apostar a los chicos cuando no hay el recurso económico y hoy no se está terminando de la mejor manera y Bruno me imagino que lo debes sufrir un montón y vos como padre y como presidente también del club tenés que tomar varias cuestiones de decisiones además de ser ese padre con lo que ha decidido Bruno Saroy. Absolutamente así, absolutamente así, estamos viviendo una situación difícil, no nos olvidemos que mi suegro, fundador de Atenas, hay una historia familiar muy pesada donde sí, somos absolutamente los responsables pero también somos los que los vamos a sacar a Atenas de esta situación, esto no puede ser, si Dios quiere yo sigo confiando en el equipo, ya vengo hablando, ahora estoy yendo a las prácticas también, estoy conversando con los jugadores y son ellos los que han jugado, los que hemos llegado a esta instancia pero van a ser ellos mismos los que lo van a sacar al equipo a flote. Felipe, ¿qué tal? Buen mediodía, Gastón Gonella te saluda. Antes de la Liga Nacional de Felo, vos en reiteradas conferencias de prensa en la institución hiciste mucho hincapié en esto de tener el estadio y por supuesto también el colegio para empezar a Atenas como algo social y que empieza a atraer muchísima más gente y socios también. Preguntarte específicamente cómo viene la situación del colegio, importante también para la institución y en lo deportivo con lo que se venía planificando en estos últimos partidos se pudo encontrar un rendimiento positivo, incluso Atenas va a poder definir tres partidos local que sin duda será muy importante también para la permanencia, pero me gustaría saber cómo vienen estas gestiones en lo que tiene que ver con el colegio y por supuesto también con el estadio. La parte de la infraestructura como decide el colegio y tanto el colegio como el estadio absoluta y totalmente en plena ejecución, el tema del colegio está en la papelería, en el Ministerio de Educación, todo requiere una burocracia tremenda que eso está, ya está el espacio destinado, absolutamente tan es así que la parte constructiva, la parte edilicia va a ser lo que menos va a demorar, si Dios quiere para el año que viene y ya está el colegio. En la parte del estadio, si ustedes van al club ahora, no ven nada, recién hoy se han comenzado a hacer los pozos para traer las estructuras y esto va a ser como el Ave Feni, de la noche a la mañana los va a mover al estadio porque en este momento se está construyendo en estructura pretensa y a fin de mes, principio del mes que viene, se empiezan a plantar las estructuras esas que digo y de la noche a la mañana va a estar el estadio en un 80% hecho que después comienza toda la otra parte, toda la parte sanitaria, electricidad, pero si Dios quiere para este año va a estar ese estadio que va a tener un costo bastante elevado, pero bueno, ya tenemos, incluso ya tenemos a tan punto de haber sacrificado cosas para la parte deportiva, hemos hecho acopio de un montón de cosas que van a hacer falta y que como todos los días aumentan los precios de todo hemos decidido ir acopiando mucho material. Felipe, ¿aceptarías que el estadio por sugerencia, por recomendación, por mayoría de comisión directiva lleve tu nombre? No, bajo ningún aspecto, no. ¿Por? No, no, ya me lo han dicho, ya me lo han propuesto, bajo ningún aspecto. El estadio de Atenas va a tener un solo nombre, va a ser Atenas. ¿No vas a poner ninguno de los nombres, de los apellidos pesados de esta historia que tiene? No, tengo los mejores recuerdos. El co-equiper con el cual he hecho todo esto es del Barale, pero la directiva dispondrá a eso. Pero que el estadio de Atenas, si llame Felipe Lava, que bajo ningún aspecto. No, no, no es así. Tiene que llamarse Atenas. Tiene que llamarse Atenas. Tenés el récord, Orfelo, que decía recién de la cantidad de hinchas en un partido de Liga Nacional jugando en el Orfeo, y tengo entendido que tuvieron incluso la intención de esta serie con Quilmes jugarla en el Orfeo porque no tienen dudas que la asistencia del público Atenas va a ser masiva a tal punto que hasta, no cuando pelear la Liga, sino ahora que tienen que pelear y revalidar la categoría, hasta pensaron en algún punto ir de nuevo a jugar al Orfeo. Sí, se me ocurrió eso, Ricky, lo pensé. Yo digo, seguramente, seguramente, como dije hace un rato en la nota, la gente nos va a acompañar. Se me ocurrió hacer las averiguaciones, hablamos a la administración del Orfeo para jugar esta instancia ahí, pero bueno, es imposible bancar los costos, lo que cuesta la estructura así, así que se desistió. Y bueno, llenaremos el Ceruti y, bueno, alguna gente quedará afuera, pero bueno, esperemos llenarlo que va a servir de aliento. Felipe, hace un tiempo atrás hablábamos con Héctor Oscar Pich Campana y le preguntábamos, él siendo legislador, de por qué no ser dirigente de Atenas, por qué no acercarse a la institución y él dejó la puerta abierta, como que le gustaría, que no sabía cuándo. Se lo llama, se le pregunta, se le dice, vení a acercarte, porque, a ver, nosotros de todos los exjugadores, el más acostumbrado a estar en una dirigencia política, en este caso, es Campana. Pero ojalá, ya lo he sentido a eso yo, ojalá, tenga una hermosa relación con el Pichi, ojalá se interese, eso es lo que está haciendo falta, que se arrimen y que participen y que vayan conociendo lo que es el esfuerzo de estar adentro, y bueno, hace rato lo estábamos diciendo, de generar y disponer y el tiempo, todo, y sin percibir un peso de nada. El Pichi tiene capacidad, le sobra, tiene conocimiento de deporte, ojalá sea el Pichi, sean los próceres que han pasado por Atenas, que en algún momento se ocupen y se hagan cargo, que sería una felicidad eso, verlo a ellos, que continúen todo lo que uno ha hecho en este tiempo. Yo hablo con el Pichi, pero a mí no me dice nada, porque es tan inteligente, tan vivo, que a mí no me dice nada, con el que tiene que hablar es conmigo. Si quiere le hago un paquetito ahora y se lo paso ahora, no más yo. Estaría bueno, mirá, si tuviera la posibilidad lo llamo al Pichi y lo pongo al aire, la verdad es que esa es la realidad. Ya le voy a decir yo, dejá de hablar por ahí, vení proponémelo y mañana vení colaborar y hacerte cargo. El Pichi va a ir a la cancha el viernes, claro, como va siempre con Marcelo. Sí, sí va a ir, sí va a ir y critica y hace todo, sí, sí, sí. A ver, Felo, y en esto de... Todavía conserva el mismo carácter que tenía antes, lo veo jugar ahí en los partidos de veteranos y se pelea con todo. Claro, y en esto de que forme parte de la misma fracción política en la cual hoy ganó nuevamente la gobernación, que ganó la intendencia, ¿también es un pródigo para Campana si fuera dirigente o esto no es tan así? No, porque tenga lazos directos con la política puede servir. Yo aprovecho ahora esta nota hermosa de decirte que la primera aclaración que me hizo Ramón Mestre a mí, Felo, para Atena no me pidas nada porque si no vamos presos los dos, así que me bloqueó y así que absolutamente nada. Así que una de esas, estar en la política te bloquea para conseguir recursos. Yo de la política para Atena te digo absolutamente, la verdad, yo no he conseguido absolutamente nada, vaya que se repita las palabras, pero ni del gobierno nacional ni nada. Acá el gobernador, sí, con Lotería de Córdoba y Banco de Córdoba nos ha apoyado como apoyo a todos los deportes, pero algún beneficio extra por ser Atena o por yo estar en la política no conseguí absolutamente nada. Felo, ¿política nunca más? No, 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 ya está, suficiente con cuatro años para probar que no es lo mío, no, 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 no me gusta, para nada. ¿Tuviste que probar para darte cuenta que no te gustaba, digo? No, no, fui fiel, todos saben, tengo una amistad directa actualmente, yo tengo relación directa por el teléfono con el presidente, él me pidió que lo acompañara, tengo una amistad de muchos años con él, colaboré con él, le serví su oportunidad, y bueno, ahora seguramente ya seremos reemplazados por otra gente más joven y con más capacidad que uno. Volviendo al básquet, Felo, el ingreso este de soltar las plazas de los norteamericanos, de los extranjeros, ¿les sirvió a las arcas de los clubes realmente? ¿Se bajaron los costos de los jugadores o no fue tan así? Mira, no, no sé, no sé, no entiendo nada, no han bajado nada, nosotros perdimos dos jugadores, los principales jugadores del año pasado, Meiji y Sissim, los perdimos, lo queríamos retener, por supuesto, por lo que nos pidieron en dólares, una cosa imposible, increíble, que no voy a hablar de cifras, pero que un club esté capacitado para pagar cifras como la que piden los extranjeros. Estamos compitiendo nosotros con dos extranjeros de un costo, pero de los más baratos de plaza, con un San Lorenzo que tiene seis extranjeros, los más caros del país. Entonces vos empezás a ver los por qué y llegás a la conclusión también de por qué estamos como estamos. Si te hiciera un paralelismo, obviamente, era otra la situación del país, era otra la situación del dólar, era otra la situación, el contexto, pero aquel Atenas, campeón de todo, aquel Atenas con Milanesio, con Campana, con Oberto, con Osela, con Paladino, con Villar, bueno, si lo transposláramos a hoy, ¿sería realmente tan caro como es el plantel de San Lorenzo o hoy los números realmente son directamente un desbarajuste que no se puede medir con nada? No, 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 no lo podemos medir, no por algo tenemos los nueve títulos de Liga Nacional, eso es porque hemos tenido los mejores jugadores de la Argentina, los hemos tenido nosotros, pero lejos las pretensiones, que eso también hay que reconocerle a esos jugadores, lejos las pretensiones de esos monstruos de jugadores con las pretensiones que tienen de los jugadores actuales, para nada, por eso Atenas los pudo tener, porque los recursos de Atenas siempre hacían los mismos. Pero, y a propósito de eso, o sea, vos me podrías asegurar prácticamente entonces que esos monstruos, como vos decís, se quedaban a jugar primero por el equipo en sí, porque tenía apetencias de ser campeón, tenía un juego colectivo, y decías, a ver con quién voy a jugar y qué objetivo voy a jugar, y además por el sentido de pertenencia que había generado la institución. Yo te voy a sintetizar eso, los jugadores nuestros, empezando por el técnico, Magnano, Walter Garrone, que mañana le vamos a hacer un reconocimiento acá en el Consejo, esos jugadores, esos técnicos, y los demás jugadores, Milanesio, Campana, Osela, Fillón, todos esos jugadores, Paladino, Villar, el Bruno, todos, creían que Atena era de ellos, y no podía pasar mejor cosa que ellos creían que Atena era de ellos, porque así lo defendían, como cada uno defiende a muerte sus cosas, ellos tenían ese sentido de pertenencia, y Atena era de ellos, y así lo defendían, y así eran los resultados. El sentido de pertenencia se perdió, ahora es una transacción económica, este año juego acá, y el año que viene, el que me paga un peso más, ahí voy, y no interesa el color de la camiseta, ni los laureles que tengas ganado, ni nada. Hay una cuestión económica que prima sobre todo las demás cosas. ¿Algo así en sentido de pertenencia a lo que logró el Instituto, o me estoy equivocando, si digo eso? Instituto ha hecho las cosas perfectas, diría yo. Ha hecho un gran equipo, ha hecho un equipo de primer nivel, tengo una relación muy buena, muy linda con Cavagliato, Cavagliato es el que está soportando esto, porque no es la institución, no es instituto, son ellos los que se están dando un gusto, que están trabajando muy, muy bien, pero bueno, tienen los recursos necesarios para trabajar así, lo están usando muy bien, y no sé, no sé, no quiero apresurar, pero también están con la suerte para campeonar también. Ojalá, ojalá sea así, Felo. Bueno, te mando un fuerte abrazo, gracias por tenernos ahí en el Consejo. Es muy importante hablar en estos momentos, Felipe, porque no es normal que los presidentes de las entidades, cuando estás peleando el descenso, se presten para un diálogo tan abierto. Sí, la verdad que es importante, aparte porque al hincha le gusta escucharte, Felo, y de hecho quiero que la nota la cierres vos, con un mensaje justamente al hincha, que está prendido al show en la red, que te lo está escuchando por la radio, que lo está viendo por la pantalla del canal, ¿por qué tiene que ir el sábado, digamos? Más allá de que es para mí, como te lo decía ayer personalmente, el hincha te da una frase que reza, que es, las malas mucho más, ¿no? Y esta es, creo que la primera mala de la historia del club. ¿Cómo no vas a ir? Pero Atena se ganó un título, se ganó un título a raíz, a través de su historia, de sus campeonatos, de esa cantidad de banderas que tiene colgadas ahí arriba, y es el título que se lo ganó, es que Atena es Córdoba, y si Atena es Córdoba, la gente tiene que alentarlo. Te mando un fuerte abrazo, Felo, gracias por atender, gracias por prestarte para el diálogo con nosotros. Gracias, Ricky, un abrazo para usted, gracias. Gracias, Gus, ahí está, cerrando el móvil, Gustavo Bicelares, junto a Felipe Lava, qué linda charla, de verdad, dejó un montón de títulos, qué lindo es lo que decía Diego recién, tener la chance de, porque en las buenas hablamos todos, somos todos unos fenómenos, pero en un momento sensible como el que vive Atenas, desde ayer queríamos hablar con el Felo, y fíjate lo que decía, no le pudo dedicar por ahí tiempo al club todo, pero hoy nos dijo, me hago un ratito en el consejo, los atiendo, hablo, les respondo lo que ustedes quieran saber, dio sus motivos, sus circunstancias, por qué Atenas hoy llega a esta posición, no se escorre de la responsabilidad, y además, entre otras cuestiones, habla de lo que se vendrá. Otra vez, otro paralelismo con el fútbol, nosotros hablamos siempre de fútbol, pero digo, en dos cuestiones muy puntuales, Lava que dice que si a Atenas le toca descender, él va a hacer todo para seguir adelante, y volverlo a hacer ascender. Algo parecido pasa en Belgrano, quieras o no, por más que hoy un montón de gente lo culpa a Armando Pérez, del descenso, Armando Pérez sigue queriendo estar dentro del club, y volverlo a Belgrano, o devolverlo a Belgrano primera, después hay un montón de dirigentes, que van a discutir que Pérez es el culpable, de todo lo que le pasa hoy a Belgrano, lo mismo pasa en Atenas. Otro paralelismo con Instituto, Lava que dice, yo no quiero ser más el presidente, hace un montón que quiero dejar mi cargo, pero nadie se acerca, nadie quiere tomar, tomar este mando. En Instituto pasa lo mismo, de Fagot lo dijo hace un tiempo, se acaba ya mi periodo, que venga alguien a ser el presidente del Instituto, y no hay nadie. Bueno, esto es una realidad que nos está sucediendo, y tiene razón lo que dice Lava que, ninguno de los chicos de nuestra edad, ninguno de nuestros chicos de nuestra edad, está en condición de dedicarle 6, 5 horas gratis. Porque nosotros no hemos mamado, no hemos mamado, no nos hemos criado, en los clubes como si se criaron ellos cuando eran chicos. Nuestra generación, no ha tenido clubes de barrio, porque los clubes de barrio han sido ninguneados en nuestra generación, ninguno de nosotros, piénsenlo, hasta qué edad fueron los clubes de barrio. Yo tuve oportunidad, pero hasta los 15, después no fui nunca más a un club de barrio, y formé parte de instituciones, hice deporte, pero no viví en el club como lo hacían ellos. Entonces, nuestra generación no está acostumbrada, a dejarle un montón de horas, devolverle un montón de horas a esos clubes que tuvieron que crecer. Y además, nosotros hemos cambiado, preferimos tener esas horas con nuestros hijos, con nuestras familias. O sea, no utilizar ese tiempo para brindarse en una institución. Esto sucede, lo hablo con un montón de gente, hoy por ejemplo, no sé, se me ocurre Javier Castellano, uno de los chicos que está a cargo de Villa Libertador Rugby. Sí. Ahora cambió el presidente y está el Javo como presidente. Y él te dice, no sabés la cantidad de horas que son, es muy difícil llevarlo adelante. Bueno, esta es la realidad en la cual vivimos hoy. Nuestra generación se tiene que hacer cargo de esta situación, de que ninguno, hoy en Belgrano forman parte de algunos dirigentes, ¿te acordás? Claro. De esta camada nueva, y esta camada nueva no está todo el tiempo disponible del club, porque tienen que llevar adelante sus empresas, tienen que llevar adelante sus cosas. No es tan fácil, y por eso es la discusión que hablamos siempre, ¿no? Bueno. Creo que todos estamos de acuerdo que, que las sociedades anónimas indudablemente le harían mal. Muy interesante. ¿Sabés cuál? Pero también hay, en algún punto, hay ciertos lugares del club, que si no se les da plata, no se puede. Hay que ser más amplio en la mentalidad. ¿Qué es lo grave de las sociedades anónimas para mí, en las entidades sin fines de lucro? El lucro. Para mí lo grave es el lucro, es perseguir el lucro. Vos tener un cargo rentado, no significa que perseguís un lucro. Vos podés tener cargos rentados, sin perseguir ese lucro. ¿Se entiende? Sí. Casi como una cooperativa, en las cooperativas hay mucha gente que cobra. Entonces vos cobras tu sueldo por hacer lo que haces, pero el balance, lo que se busca, no es el lucro final, no es que haya una ganancia y repartir acciones, que son las sociedades anónimas. Bueno, capaz que si encontramos y entendemos, y abrimos la cabeza, de que los cargos tienen que ser rentados, pero sin lucro, porque acá creemos que lo único importante del lucro, que uno va a trabajar bien solamente para conseguir el lucro, no es así. Uno trabaja por lo que recibe. Uno trabaja por lo que recibe. Y por el sentido de pertenencia, al cual hoy no le podés dedicar tiempo de tu vida. Capaz que sea un presidente. Claro, a ver, el legislador, muchas veces se dice que el diputado tiene que cobrar lo mismo que un docente, y lo que sea. Bueno, el diputado va a hacer su trabajo, sin correr un fin de lucro. O sea, el país no busca un fin de lucro. Sí, claro. Pero tiene que cobrar por lo que hace un diputado, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Como todo. Esto es lo mismo. El presidente de un club tiene que cobrar lo que hace, el que está por debajo del presidente también, sin perseguir el lucro. Se tienen que dedicar 100% a los clubes, si no es imposible.